¡Vamos! Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria en gloria te veo yo De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria en gloria te veo yo De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu De gloria en gloria te veo yo 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria en gloria te veo yo De gloria en gloria te veo yo De gloria en gloria te veo yo De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu Oh 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 ¡Gracias!